Hoy hemos dado otro golpe importante en la lucha contra el narcotráfico que estamos llevando adelante con la División de Drogas Peligrosas y a partir de una profunda investigación que empezamos a realizar con el juez interviniente Sergio Torres, hemos dado con la detención de una banda formada por extranjeros, fundamentalmente peruanos, que se dedicaban a la venta de cocaína en la modalidad que se denomina delivery y que no solamente vendía fraccionado para consumo, sino que seguramente en la investigación y luego con la investigación que se va a llevar adelante, se determinó que también vendían fraccionado al por mayor para estirarlo y formar seguramente dosis de Paco. Un allanamiento muy importante, 6 kilos de cocaína de máxima pureza, lo que permite realizar miles de dosis de Paco. Y bueno, además, esta gente luego de comercializar la droga enviaba el dinero al exterior en encomiendas que mandaban directamente al Perú. Esta banda estaba compuesta por tres hombres de nacionalidad peruana, uno de ellos una mujer, también ha detenido un argentino, y bueno, de esta manera hemos sacado de circulación otra banda que se dedicaba a la comercialización de esta droga. Se han secuestrado los elementos que usaban para fraccionar, balanzas, demás sustencillos, plata por supuesto, y los vehículos que se utilizaban para comercializar moto y auto. Fundamentalmente esto se vendía en la capital, y era una banda que comercializaba gran cantidad de droga, calculamos que más o menos entre un kilo y medio y dos kilos por semana. Lo más importante es lo que viene ahora, la investigación que va a seguir adelante el juez a partir de los elementos incautados, y bueno, muy satisfecho con el accionar de la Policía Federal, que esta semana hemos desbaratado otra banda que comercializaba droga, y sabemos lo que la droga significa en el delito y la generación de violencia en el delito. Para nosotros estamos muy comprometidos en esta lucha, así que bueno, agradecidos al accionar de la Policía Federal, a la sección de drogas peligrosa y al juzgado del doctor Torres. Gracias. 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 Gracias.